Hola, ¿qué tal Marina? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Parque de la Esplanada del Ayuntamiento de Álamo, Veracruz. Tú como encargada de las áreas verdes, ¿qué puedes decir al auditorio? Bueno, gracias Griselda. Buen día para todo el auditorio de Canal 12 Veracruz, aquí en Álamo. Pues lo saludamos muy cordialmente a todas esas familias que tienen en casita. Pues como siempre, preocupados por todos los que son áreas verdes, como lo hemos comentado anteriormente en otras entrevistas, que encargados de áreas verdes estamos realmente preocupados para que todos los parques recreativos, conservarlos, pedirle al público en general su apoyo y colaboración para todo esto que significa vida. Vida para nuestros niños, vida para todo el mundo en general. Nosotros ponemos nuestro grano de arena aquí en Álamo porque la devastación de áreas verdes, los seres humanos somos realmente culpables de que esto esté mejor o peor cada día. Y como sabemos que el área verde es oxígeno, es vida, procuramos aquí en Álamo estar al pendiente de cada lugar con la colaboración de cada uno de nuestros ciudadanos, desde chicos hasta grandes. Porque si no, en realidad en años venideros, los soles con la devastación climática que hay cada día van a ser peores. Y si nosotros no cuidamos estos espacios, ¿quién los va a hacer? Uno a uno, colaboremos por la vida de un Álamo mejor. Ok. Aparte del trabajo que, del mensaje que acabas de dar ahorita, en cuestión de tu trabajo, ¿qué es lo que realizas? ¿Y quiénes son las personas que están a cargo tú? Detrás de esto, principalmente, nuestro presidente Ricardo Arturo Cerna Garajas está al frente de cada uno de nuestros, el equipo que conformamos de distintas áreas porque somos varios equipos en los que nos unimos, unos en sembrar, otros en limpiar, otros en deshiervar, otros en andar barriendo los alrededores, otros en regar. Somos un equipo de unidad porque así nos los pide el señor presidente que estemos unidos para mejorar cada día a día estos espacios. Muchas gracias, buen día. Gracias a ti, Griselda. Buen día.